La Sociedad Cooperativa Costa de Huelva se ubica en Lucena del Puerto, municipio pionero en el cultivo del fresón y la frambuesa, y cuya principal actividad se basa en la agricultura. En Costa de Huelva, debido al incremento de producción del arándano, que es muy importante en nuestro negocio, nos vimos obligados a realizar unas instalaciones, tanto de frío como de manipulación, para este producto. Inicialmente no teníamos posibilidades de coger la potencia eléctrica que necesitábamos de red, tenía un coste muy elevado por la distancia, y nos vimos abocados a coger la energía de dos grupos de electrógeno diésel. Costa de Huelva buscaba dos objetivos con el tema del cambio de la fuente de obtención de energía. Por un lado teníamos un coste muy elevado económico de los dos generadores diésel, y además también teníamos que el coste, digamos, el impacto medioambiental era también alto. Después de estudiar distintas alternativas, nos quedamos con la planta de fotovoltaica con apoyo de generadores diésel, en los momentos puntuales en los cuales no fuese necesario obtener la energía de la planta. En nuestra constante inquietud por encontrar alternativas cada vez más eficientes y sostenibles, como solución para la situación energética de Cooperativa Costa de Huelva, Endesa X planteó una instalación fotovoltaica de 420 kW de pico de autoconsumo sobre la cubierta de la nave, incorporando un sistema híbrido inteligente para conmutar entre las distintas fuentes de energía que alimentan a la ampliación. Una propuesta personalizada a través de nuestro CAM y nuestro departamento técnico, flexible y adaptada a la realidad de Cooperativa Costa de Huelva, desde la inversión, ejecución y mantenimiento, hasta el suministro de parte de su energía útil, con una externalización total del servicio en Endesa X. Fundamentalmente la ventaja más evidente que tenemos es que el ahorro económico, de no tener que utilizar 93.000 litros aproximadamente de diésel que utilizábamos en cada campaña, minimizarlo al máximo y después también el ahorro medioambiental. Estamos muy contentos con el trabajo realizado tanto por el CAM como por el Departamento Técnico de Endesa, porque en todo momento nos han estado informando de cómo iban en la evolución de la instalación. Creo que el trato humano ha sido muy importante, eso nos ha permitido que tengamos la tranquilidad de poder dedicarnos a nuestro negocio y dejar en manos de Endesa la gestión de nuestra obtención de energía. Tanto es así que en proyectos próximos que tenemos a nuestra cooperativa pensamos contar con Endesa. Solución solar fotovoltaica de Endesa X. Un ahorro económico para nuestro cliente, una mejora ambiental para el planeta. Y todo con la garantía Endesa X, tu partner energético líder del mercado.